Yo la dejo pasar un poco a la pelota, porque si no, el loco la sacaba. Y me tiró un poquito para atrás la cabeza y ahí le meto el frentazo. Y la meto ya en el segundo par. Ahí va. Y va el Champions. Alonso, el desvío. ¡Gol! Derriba el Alonso, el tiro libre. Y el otro fue una falta amorosa. Que se lo pido patear, y digo, déjamelo patear a mí. Fue una pelota blanca y negra esa. Y la pelota se metía en el ángulo. No llegaba. Y mete la mano para Succi. Y empieza a agarrar todo el efecto y le cambia de palo al loco. Alonso se refiere para poner un churdazo. Se desvía la pelota a la barrera y se le va a Gatti lejos, sobre su palo derecho. Romperla en un partido con Boca es la satisfacción más grande. Salir de la cancha de Boca, ganando, es como, ¿qué es eso? Arranqué con Boca en cancha de raza y jugábamos los pibes, que hubo una huelga. Le ganamos a los profesionales, tres a uno. Arranqué ganando. Y me fui ganando. Eso no tiene precio. Y no doy más revancha.